La Biblia menciona en el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 7, y todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Un pasaje que se refleja en la señorita graduada de la Universidad Gerardo Barrios, Usulután, en la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, Alejandra del Carmen Medrano Portillo. Sentimientos encontrados quedaron en evidencia al conversar con la licenciada Alejandra, profesional que le dedica el título a sus padres, en especial al periodista reconocido del oriente del país, y a la vez, fundador del Canal 61 de Usulután, Francisco Medrano. Créame que inmensamente feliz como vida. Es un gran logro, y pues gracias a mis padres, Romero Asensio Garvin Armando. A mi papá, al señor Francisco Medrano, porque siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas. Las lágrimas fueron inevitables para Alejandra, después de tanto sacrificio de ella, y al mismo tiempo de sus progenitores. Totalmente, toda la vida, siempre ha estado conmigo. Todo, así es, gracias a Dios ya pudimos culminar esta gran etapa, y pues, a seguir adelante. Y esto es lo que empieza. Yo creo que su papá está contento al ver que su hija ha coronado ya su carrera. Claro que sí, yo sé que está muy orgulloso de mí. ¿Cuáles son sus palabras que le desea a él? Decirle que lo amo con todo mi corazón. Y que gracias por estar siempre conmigo. Yo estoy muy contento. Alejandra del Carmen Medrano Portillo. Háblenos un poco de la licenciada Gran Torario, ¿sólamen con la tarilla? Claro que sí, es una gran institución, y nos han educado, nos han enseñado a emprender, nos han enseñado a superar metas, y nos han enseñado que sí se puede. A sus 23 años de edad, Alejandra del Carmen Medrano Portillo, ha coronado su carrera, como licenciada en Administración de Empresa, profesional que ahora está al servicio de la sociedad salvadoreña. Con imágenes de Francisco Medrano, informó para Canal 61, Eliseo Argueta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!